La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la Beata Ana Catalina de Merich. El anillo nucial de María. He visto que el anillo nucial de María no es de oro, ni de plata, ni de otro metal. Tiene un color sombrío con reflejos cambiantes. No es tampoco un pequeño círculo delgado, sino bastante grueso, como un dedo de ancho. Lo he visto todo liso, aunque llevaba encurtados pequeños triángulos regulares, en los cuales había letras. Vi que estaba bien guardado bajo muchas cerraduras en una hermosa iglesia. Hay personas piadosas que, antes de celebrar sus bodas, tocan esta reliquia preciosa con sus alianzas matrimoniales. En estos últimos días, he sabido muchos detalles relativos a la historia del anillo nucial de María, pero no puedo relatarlo en el orden debido. He visto una fiesta en una ciudad de Italia donde se conserva este anillo. Estaba expuesto en una especie de viril encima del tabernáculo. Había allí un gran altar embellecido con adorno de plata. Mucha gente llevaba sus anillos para hacerlos tocar en la custodia. Durante esta fiesta, he visto aparecer de ambos lados del altar del anillo a María y a José, con sus trajes de bodas. Me pareció que José colocaba el anillo en el dedo de María. En aquel momento, vi el anillo todo luminoso, como en movimiento. A la izquierda y a la derecha del altar, vi otros dos altares, los cuales probablemente no se hallaban en la misma iglesia, pero me fueron mostrados allí en esta visión. Sobre el altar de la derecha se hallaba una imagen del Eceomo, que un piadoso magistrado romano, amigo de San Pedro, había recibido milagrosamente. Sobre el altar de la izquierda estaba una de las mortajas de Nuestro Señor. Terminadas las bodas, se volvió Ana a Nazaret, y María partió también en compañía de varias fírgenes que habían dejado el templo al mismo tiempo que ella. No sé hasta dónde acompañaron a María. Solo recuerdo que el primer sitio donde se detuvieron para pasar la noche fue la escuela de levitas de Betorón. María hacía el viaje a pie. Después de las bodas, José había ido a Belén para ordenar algunos asuntos de familia. Más tarde se trasladó a Nazaret. La casa de Nazaret. He visto una fiesta en la casa de Santa Ana. Vi allí a seis huéspedes sin contar a los familiares de la casa y algunos niños reunidos con José y María en torno de una mesa, sobre la cual había vasos. La Virgen tenía un manto con flores coloradas, azules y blancas, como se ve en las antiguas casullas. Llevaba un velo transparente y por encima otro negro. Esta parecía una continuación de la fiesta de bodas. Mi guía me llevó a la casa de Santa Ana, que reconoció enseguida con todos sus detalles. No encontré allí ni a José ni a María. Vi que Santa Ana se disponía a ir a Nazaret, donde habitaba ahora la Sagrada Familia. Llevaba bajo el brazo un envoltorio para María. Para ir a Nazaret, tuvo que atravesar una llanura y luego un bosquecillo, delante de una altura. Yo seguí el mismo camino. La casa de José no estaba muy lejos de la puerta de la ciudad y no era tan grande como la de Santa Ana. Había en la vecindad un pozo cuadrancular al cual se bajaba por algunas gradas. Delante de la casa había un pequeño patio cuadrado. He visto a Ana visitando a María y entregarle lo que había traído para ella, volviéndose luego a su casa. María lloró mucho y acompañó a su Santa Madre un trozo de camino. Vi a San José frente a la casa en un sitio algo apartado. La casita de Nazaret, que Ana había preparado para María y José, pertenecía a Santa Ana. Ella podía desde su casa llegar allí sin ser observada por caminos extraviados en media hora de camino. La casita no estaba lejos de la puerta de la ciudad. Tenía delante un patecito. Estaba sobre una colinita no edificada ni cavada, sino que estaba separada de la colina por la parte de atrás y a la cual conducía un sendero angosto abierto en la misma roca. En la parte posterior tenía una abertura por arriba, en forma de ventana, que miraba en lo alto de la colina. Había bastante oscuridad detrás de la casa. La parte posterior de la casita era triangular y era más elevada que la anterior. La parte baja estaba cavada en la piedra. La parte alta era de materiales livianos. En la parte posterior estaba el dormitorio de María. Allí tuvo lugar la anunciación del ángel. Esta pieza tenía forma semicircular debido a los tabiques de juncos entretejidos groseramente, que cubrían las paredes posteriores en lugar de los fiombos livianos que se usaban. Los tabiques que cubrían las paredes tenían dibujos de varias formas y colores. El lecho de María estaba en el lado derecho, detrás de un tabique entretejido. En la parte izquierda, estaba el armario y la pequeña mesa con el escabel. Era este el lugar de oración de María. La parte posterior de la casa estaba separada del resto del hogar, que era una pared en medio de la cual se levantaba una chimenea hasta el techo. Por la abertura del techo salía la chimenea, terminada en un pequeño techo. Más tarde, he visto al final de esta chimenea dos pequeñas campanas colgadas. A la derecha e izquierda, había dos puertas con tres escalones que iban a la pieza de María. En las paredes del hogar, había varios huecos abiertos con el homenaje y otros objetos que aún veo en la casa de Loreto. Detrás de la chimenea había un tirante de cedro, al cual estaba adherida la pared del hogar con la chimenea. Desde este tirante plantado verticalmente, salía otro otra vez a la mitad de la pared posterior, donde estaban metidos otros por ambos lados. El color de estos maderos era azulado con adornos amarillos. A través de ellos se veía el techo, revestido interiormente de hojas y de esteras. En los ángulos había adornos de estrellas. La estrella del ángulo del medio era grande y parecía representar el lucero de la mañana. Más tarde, he visto allí más números de estrellas. Sobre el tirante horizontal, que salía de la chimenea e iba a la pared posterior por una abertura exterior, colgaba la lámpara. Debajo de la chimenea se veía otro tirante. El techo exterior no era en punta sino plano, de modo que se podía caminar sobre él, pues estaba resguardado por un parapeto en torno de esa azotea. Cuando la Virgen Santísima, después de la muerte de San José, dejó la casita de Nazaret y fue a vivir en las cercanías de Cafarnaúm, se empezó a adornar la casa, conservándola como un lugar sagrado de oración. María peregrinaba a menudo desde Cafarnaúm hasta allá, para visitar el lugar de la encarnación y entregarse a la oración. Pedro y Juan, cuando iban a Palestina, solían visitar la casita para consagrar en ella, pues se había instalado un altar en el lugar donde había estado el hogar. El armarito que María había usado le pusieron sobre la mesa del altar como manera de tabernáculo. La Santa Casa en Loreto. He tenido a menudo la visión del traslado de la Santa Casa Loreto. Yo no lo podía creer, a pesar de haberlo visto repetidas veces en visión. La he visto llevada por siete ángeles que flotaban sobre el mar con ella. No tenía piso, pero había en lugar del piso un fundamento de luz y de claridad. De ambos lados tenía como agarraderas. Tres ángeles la sostenían de un lado, otros tres del otro, llevándola por los aires. Uno de los ángeles volaba delante arrojando una gran estela de luz y de resplandor. Recuerdo haber visto que se llevaba a Europa a la parte posterior de la casa, con el hogar y la chimenea, con el altar del apóstol y con la pequeña ventana. Me parece, cuando pienso en eso, que las demás partes de la casa estaban pegadas a esta parte y que quedaron así casi en estado de caerse por sí solas. Veo en Loreto también la cruz que María usó en Éfeso. Está hecha de varias clases de madera. Más tarde la poseyeron los apóstoles. Muchos prodigios se obran por medio de esta cruz. Las paredes de la Santa Casa de Loreto son absolutamente las mismas de Nazaret. Los tirantes que estaban debajo de la chimenea son los mismos. La imagen milagrosa de María está ahora sobre el altar de los apóstoles. La Anunciación del Ángel. Tuve una visión de la Anunciación de María el día de esa fiesta. He visto a la Virgen Santísima poco después de su despusorio en la casa de San José, en Nazaret. José había salido con dos años para traer algo que había heredado o para buscar las herramientas de su oficio. Me pareció que se hallaba aún en camino. Además de la Virgen y de dos jovencitas de su edad, que habían sido, según creo, sus compañeras en el templo, vi en la casa a Santa Ana con aquella parienta viuda que se hallaba a su servicio y que más tarde la acompañó a Belén después del nacimiento de Jesús. Santa Ana había renovado todo en la casa. Vi a las cuatro mujeres yendo y viniendo por el interior, paseando juntas en el patio. Al atardecer las he visto entrar y rezar de pie en torno de una pequeña mesa redonda. Después comieron verduras y se separaron. Santa Ana anduvo aún en la casa de un lado a otro, como una madre de familia ocupada en quehaceres domésticos. María y las dos jóvenes se retiraron a sus dormitorios separados. El frente de la alcoba hacia la puerta era redondo y en esta parte circular, separada por un tabique de la altura de un hombre, se encontraba enrollado el lecho de María. Fui conducida hasta aquella habitación por el joven resplandeciente que siempre me acompaña y vi allí lo que voy a relatar en la forma que puede hacerlo una persona tan miserable como yo. Cuando hubo entrado la Santísima Virgen, se puso detrás de la mampara de su lecho un largo vestido de lana blanca con ancho ceñidor y se cubrió la cabeza con un velo blanco amarillento. La sirvienta entró con una luz, encendió una lámpara de varios brazos que colgaba del techo y se retiró. La Virgen tomó una besita baja arrimada contra el muro y la puso en el centro de la habitación. La mesa estaba cubierta con una carpeta roja y azul, en medio de la cual había una figura bordada. No sé si era una letra o un adorno simplemente. Sobre la mesa había un rollo de pergamino escrito. Habiéndola colocado a la Virgen entre su lecho y la puerta, en un lugar donde el suelo estaba cubierto con una alfombra, puso delante de sí un pequeño cojín redondo sobre el cual se arrodilló, afirmándose con las dos manos sobre la mesa. María peló su rostro y juntó las manos delante del pecho, sin cruzar los dedos. Durante largo tiempo la vi así orando ardientemente, con la faz vuelta al cielo, invocando la redención, la venida del rey prometido a Israel y pidiendo con fervor le fuera permitido tomar parte en aquella misión. Permaneció mucho tiempo arrodillada, transportada en éxtasis, luego inclinó la cabeza sobre el pecho. Entonces, del techo de la habitación, bajó a su lado derecho, en línea algo tanto oblicua, un golpe tan grande de luz que me vi obligada a volver los ojos hacia la puerta del patio. Vi, en medio de aquella masa de luz, a un joven resplandeciente, de cabellos rubios flotantes, que había descendido ante María a través de los aires. Era el arcángel Gabriel. Cuando habló, vi que las palabras que salían de su boca, como si fuesen letras de fuego. Las leí y las comprendí. María inclinó un tanto su cabeza velada a la derecha. Sin embargo, en su modestia, no miró al ángel. El arcángel siguió hablando. María volvió entonces el rostro hacia él, como si obedeciera una orden. Levantó un poco el velo y respondió. El ángel dijo todavía algunas palabras. María alzó el velo totalmente, miró al ángel y pronunció las sagradas palabras. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. María se hallaba en un profundo arrobamiento. La habitación resplandecía y ya no veía yo la lámpara del techo ni el techo mismo. El cielo aparecía abierto y mis miradas siguieron por encima del ángel una ruta luminosa. En el punto extremo de aquel río de luz se alzaba una figura de la Santísima Trinidad, cuyos rayos se penetraban reciprocamente. Reconocía allí aquello que sólo se puede adorar sin comprenderlo jamás. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sin embargo, un solo Dios Todopoderoso. Cuando la Santísima Virgen hubo dicho, hágase en mí según tu palabra, vi una aparición alada del Espíritu Santo, que no se parecía a la representación habitual bajo la forma de paloma. La cabeza se asemejaba a un rostro humano. La luz se derramaba a los costados en forma de alas. Vi partir de allí como trece fluvios luminosos hacia el costado derecho de la Virgen, donde volvieron a reunirse. Cuando esta luz penetró en su costado derecho, la Santísima Virgen volvióse luminosa a ella misma y como transparente. Parecía que todo lo que había de opaco en ella desaparecía bajo esa luz, como la noche ante el espléndido día. Se hallaba tan penetrada de luz que no había en ella nada de opaco o de oscuro. Resplandecía como enteramente iluminada. Después de esto vi que el ángel desaparecía y que la faja luminosa de donde había salido se desvanecía. Parecía que el cielo aspirase y volviese hacia sí la luz que había dejado caer. Mientras veía todas estas cosas en la habitación de María, tuve una impresión personal de naturaleza singular. Como si me acechasen peligrosas emboscadas y vi una horrible serpiente que se arrastraba a través de la casa y por los escalones hasta la puerta, donde me había detenido cuando la luz penetró en la Santísima Virgen. El monstruo había llegado ya al tercer escalón. Aquella serpiente era del tamaño de un niño, con la cabeza tancha y chata, y a la altura del pecho tenía dos patas cortas membranosas, armadas con garras, sobre las cuales se arrastraba, que parecían alas de murciélago. Tenía manchas de diferentes colores, de aspectos repugnantes, se parecía a la serpiente del paraíso terrenal, pero de aspecto más deforme y espantoso. Cuando el ángel desapareció de la presencia de la Virgen, ésta pisa la cabeza del monstruo que estaba delante de la puerta, el cual lanzó un grito tan espantoso que me hizo estremecer. Después he visto aparecer tres espíritus que golpearon al odioso reptil echándolo fuera de la casa. Desaparecido el ángel, he visto a María robada en éxtasis profundo, en absoluto recogimiento. Pude ver que ya conocía y adoraba la encarnación del Redentor en sí misma, donde se hallaba como un pequeño cuerpo humano luminoso, completamente formado y provisto de todos sus miembros. Aquí, en Nazaret, no es lo mismo que en Jerusalén, donde las mujeres deben quedarse en el atrio sin poder entrar en el templo, porque solamente los sacerdotes tienen acceso al santuario. En Nazaret, la misma Virgen es el templo. El santo de los santos está en ella, como también el sumo sacerdote, y se halla ella sola con él. Qué conmovedor es todo esto, y qué natural y sencillo al mismo tiempo. Quedaban cumplidas las palabras del Salmo 45. El Altísimo ha santificado su tabernáculo. Dios está en medio de él y no será conmovido. Era más o menos la medianoche cuando contemplé todo este espectáculo. Al cabo de algún tiempo, Ana entró en la habitación de María con las demás mujeres. Un movimiento admirable en la naturaleza las había despertado. Una luz maravillosa había aparecido por encima de la casa. Cuando vieron a María de rodillas bajo la lámpara, arrebatada en el éxtasis de su plegaria, se alejaron respetuosamente. Después de algún tiempo, vi a la Virgen levantarse y acercarse al altarcito de la pared. Encendió la lámpara y oró de pie. Delante de ella, sobre un alto atril, había rollos escritos. Solo al amanecer la vi descansando. El guía me llevó fuera de la habitación, pero cuando estuve en el pequeño vestíbulo de la casa, me vi presa de gran temor. Aquella horrible serpiente que estaba allí en acecho se precipitó sobre mí y quiso ocultarse entre los pliegues de mi vestido. Me encontré en medio de una angustia horrible, pero mi guía me alejó de allí y pude ver que reaparecían los tres espíritus que golpearon nuevamente al monstruo. Aún resuena en mí su grito horroroso y me espanta su recuerdo. Contemplando esta noche, el misterio de la encarnación comprendía todavía muchas otras cosas. Ana recibió un conocimiento interior de lo que estaba realizándose. Supe también por qué el Redentor debía quedar nueve meses en el seno de su madre y nacer bajo la forma de niño. El por qué no quiso aparecer en forma de hombre perfecto como nuestro primer padre Adán, saliendo de las manos de Dios. Todo esto se me explicó, pero no lo puedo explicar con claridad. Lo que puedo decir es que él quiso santificar nuevamente el acto de la concepción y la natividad de los hombres, degradados por el pecado original. Si María se convirtió en madre y si él no vino más temprano al mundo, fue porque ella era lo que ninguna criatura fue antes ni será después, el puro vaso de gracia que Dios había prometido a los hombres y en el cual él debía hacerse hombre, para pagar las deudas de la humanidad, mediante los abundantes méritos de su pasión. La Santísima Virgen era la flor perfectamente pura de la raza humana abierta en plenitud de los tiempos. Todos los hijos de Dios entre los hombres, todos, hasta los que desde el principio habían trabajado en la obra de la santificación, han contribuido a su venida. Ella era el único oro puro de la tierra. Solamente ella era la porción inmaculada de la carne y de la sangre de la humanidad entera, que preparada, depurada, recogida y consagrada a través de todas las generaciones de sus antepasados, conducida, protegida y fortalecida bajo el régimen de la ley de Moisés, se realizaba finalmente como plenitud de la gracia. Predestinada a la eternidad, surgió en el tiempo como madre del verbo eterno. La Virgen María contaba poco más de 14 años cuando tuvo lugar la encarnación de Jesucristo. Jesús llegó a la edad de 33 años y tres veces seis semanas. Digo tres veces seis porque en este mismo instante estoy viendo la cifra seis repetida tres veces. Hasta aquí la narración de de estos capítulos del tomo segundo de las visiones de Ana Catalina de Mérich. Ya para mañana grabaré los otros cuatro que os pongo aquí en la pantalla. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Gracias. 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 Gracias.